Buen viernes, ¿cómo están mis chiquistriquis pequeños bebés? Espero que se la estén pasando bastante bien hoy. Vamos a hacer lo que hicimos el viernes pasado, que es analizar cinco videos, reaccionar a cinco videos. Esta vez no les escogí ninguno asqueroso para que no anden ahí de sensibles. Primero que nada, gracias por todo, por estar ahí pendiente de los videos. Vamos a ir de una vez a lo que nos trae la vida. El primer video al que quiero reaccionar es un video extraño. Parece un truco de magia, parece un poder sobrehumano, parece que los rusos han vuelto sus pulmones un arma mortal. Vamos a verlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, gente, moscale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y eso, ¿qué fue? ¿Cómo lo hace? ¿Qué le pasa? Hay gente que cree que tenía algo en la boca y lo escupió y por eso explotó la botella, pero no sabemos. El video lo que dice es que un ruso logra explotar una botella con el puro poder de sus pulmones. Un aplauso para el ruso cabrón. Vamos con el siguiente video en el mismo orden casi que de trucos de magia. Y eso es de un jugador de fútbol que le está haciendo un truco de magia para alegrarle la vida a su pequeño compañero. ¡Oh, Dios! Los hombres somos tan lindos cuando queremos demostrar afecto. ¡Véanlo por ustedes mismos! ¡Vamos! Una, ¿vale? Pero la tengo, ¿vale? Y otra, ¿vale? ¿Quieres presionar si tengo las dos aquí o no? ¿Quieres presionarla primero? ¿Eh? No está, ¿vale? ¿Dónde quieren que aparezca la fútbol? ¿En qué mano? ¿Otoma? Ay, no, qué bonita que es la amistad. Y pues nos vamos a la siguiente categoría. Digamos que ahorita terminamos la categoría de magia donde desaparecemos las cosas de manera simpática. Y nos vamos a la categoría de los criminales donde quieren desaparecerlo todo a punta de su mala voluntad. Y es que aquí tenemos a un ladroncillo que le cayó el viernes y como que no tenía la papa para poder saciar su sed. Y entonces lo que él hizo fue usar el ingenio. Veamos qué hizo el muchacho. Se tomó su traguito. Lo paga como una persona honesta. Ella va a buscar el vuelto. Y ni verga, bueno, aquí empieza el momento en el que dice el chavo. La verdad es que yo soy bien chara y necesito estas botellas. Y ahí está la solución, muchachos. Si no tienen plata para chupar hoy, huévense las botellas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al menos este ladrón sí pudo llevarse las botellas. El plan le funcionó al pie de la letra. No contaba con las cámaras. Pero el siguiente ladrón es un poquitío más pendejo. Que como que no la pensó muy bien. Y al final se fue con las manos vacías. Mire, amor. Música Música Gracias por ver el video. Todavía regresa, no le llega y mejor se va. Díganme si ustedes no se pusieron tristes. El pobre ladroncillo no se pudo robar lo que quería. Ay no, qué pecado. Haber regresado a su casa todo triste. Le demos una oración para el pobre muchacho. Y por último muchachos, esta es la razón por la que yo de verdad quisiera tener una novia. Pegamos el video y con esto terminamos. ¡Tangana! Me encanta. ¡Me encanta! Ok, ese es el último video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si pueden compartirlo muchachos. A mí nada más me queda agradecerles porque esta semana nos ha ido bastante bien. Tuvimos una entrevista en Vida y Momentos con Roberto García. Les voy a dejar el link aquí abajo por si la quieren ir a ver. Me encantó, es una de las entrevistas más personales, más directas y con más detalle que me han hecho hasta el momento. Y pues gracias a Roberto García, sos un crack hermano, sos un crack. Y en lo personal no me queda más que desearles un feliz viernes. Que se la pasen muy bien. ¡Hasta pronto gente! ¡Hasta pronto gente!